Ocurrió el viéscoles, estaba yo en casa de mi mamá, Isaaco, y yo me llevo a casa de unos pastores que ellos se graduaron en el ministerio de Alonso de Nalpe, en Zimbabue. Y ya cuando me voy a ir, me pongo a contarles sobre las cosas que Dios está haciendo en el ministerio y con la iglesia. Y ya cuando me voy, el segundo embajador de Zimbabue entra, no me pudo ir, me dijo que aquí en Cuba, y es pastor, y me dice, tú estás en una iglesia que es como un bebé que está naciendo, donde hay un movimiento grande de la gloria de Dios, y lo que va a ocurrir aún es mayor y es glorioso. Y yo me quedo impactado porque las cosas que yo estaba hablando con esos pastores que no sabía, él me las empezó a decir, y me dijo, por eso es que hay varios, como varios espíritus que se han juntado contra la iglesia, pero la gloria de Dios sobre esto, sobre tu iglesia es grande, sobreviene. Y me dijo, y yo veo, fuera de este país, no aquí en Cuba, fuera de este país, más de una persona que se está juntando y veo como hay un cheque que se está firmando para esa iglesia. Y me dijo, veo concedores, concedores que están disponibles para hacer esto. No le cansan a loco que los pobres están sobre esto, como yo. No le cansan a loco que los pobres están sobre esto, como yo.